¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream Al Cuadrado. Y pues, hace poquito tuvimos un live, no sé si el día de ayer o hace un par de días, con respecto a esta noticia que dice, New México evoluciona. Esta publicación la hicieron el día de hoy, pero en su blog colocaron una nota bastante interesante desde el 31 de mayo, o sea, prácticamente ayer. Hoy es todavía 1 de junio, ya casi es 2 de junio. Entonces, me llamó mucho la atención, ya subí el live y hablamos al respecto de ello, pero hubo muchas especulaciones. Aquí dice, New México evoluciona por el bien de la comunidad morada, aunque aún falta tiempo, queremos contarte que te llegarán más noticias por medio de la app. Mientras tanto, deja aquí tu teoría de conspiración, y unos hablaron que a lo mejor criptomonedas, otros dijeron que la tarjeta metálica de ultravioleta, y otros dijeron que el tema de recompensas y cashback. La realidad es que yo pienso que no va a ser nada de esto, lo comenté en ese live, te recomiendo que lo vayas a ver, porque vimos incluso temas de tarjetas desechables, les platiqué en un story time de lo que me pasó con una tarjeta de Rappi, por ser una tarjeta fintech, vimos una estafa de tarjetas Go, etc. Te recomiendo mucho que vayas a ver ese live. Pero bueno, aquí te lo voy a resumir un poco sobre lo que vimos en ese live, en principal noticia, digamos, en el motivo principal de ese live, y es justamente hablar de esta nota. También en la parte de Twitter lo publicaron, y seguían mandando a toda la comunidad morada, lean este mensaje, New México está a punto de evolucionar, y pronto tendremos más noticias. Mientras tanto, ¿qué creen que esté a punto de pasar? Solo respuestas incorrectas, y siguen poniendo lo mismo. También hablamos del tema de New Lovers, que tengo que subir mi convocatoria, dice que el último día para participar es el 3 de junio, espero subirlo ya el jueves 2 de junio, un pequeño video al respecto. Ahorita les platico más sobre esta noticia, que me pareció bastante interesante, y creo que tiene mucho que ver con esto de New Evoluciona. Ahorita vamos a ver la nota, te dejo los links acá abajo en la descripción, por si tú mismo los quieres leer, pero aquí los vamos a comentar de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que yo sospecho? No creo que sea ninguna de esas novedades, también lo vimos en ese live, no creo que sea, por ejemplo, NewTap, que también subimos un video al respecto, en el cual New está trabajando para que las terminales como tal, o tus teléfonos, o tus dispositivos móviles, se vuelvan una terminal punto de venta. Entonces, tú puedes agarrar tu tarjeta, o otro dispositivo celular, y poner sobre tu teléfono, y usarlo como una terminal sin contacto. Aquí se puede ver un ejemplo en la miniatura. También sería como una competencia directa al producto de Apple, que es Tap2Pay, que es prácticamente tu teléfono, pones una tarjeta sin contacto, o pones otro teléfono de Apple, y se cobra, ¿no? Como si fueras sin contacto. Tampoco creo que tenga que ver con la tarjeta metálica ultravioleta, que también subimos el unboxing al canal, aquí está, la tarjeta ultravioleta de Nubank. Y tampoco creo que tenga que ver con NuCripto, que es la nueva plataforma de criptomonedas que lanzó Nubank en Brasil. Pero lo que sí creo que tiene que ver es con respecto a esta nota que ya no les compartí, que salió desde el año pasado, en septiembre, que Nubank se expande en México con compra de la sociedad financiera Acala. Acala es una Sofipo. ¿Qué es una Sofipo? Es una sociedad financiera popular. Como tal, normalmente las Sofipos se encargan de temas de inversiones y demás, y en estas mismas Sofipos pues tú puedes guardar tu dinero o usarlas como una institución de fondos de pago electrónico o una wallet, una wallet digital. Aquí está la clave de lo que comentan en esta nota que también te dejo acá abajo en la descripción. La compañía Fintech Nubank anunció la compra de la sociedad financiera popular Acala en una operación ya aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estamos muy felices de anunciar la adquisición de esta sociedad financiera popular tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues nos permitirá ofrecer más productos que se atreven a las necesidades financieras de los mexicanos, afirmó Emilio González, director general de Nubank. Es muy importante mencionar que en Brasil es Nubank, porque es un banco, y aquí en México es solamente Nubank, pero no sabemos si con este cambio se convertirán realmente en un banco, no creo. Yo creo que se va a mantener más sobre la rama de las Sofipos o como instituciones fintech, y yo creo que van a abrir justamente esto, cuentas de débito, wallets, plataformas de fondos de pago electrónico, etc. Entonces esa yo creo que va a ser la novedad, y yo creo que muy probablemente tendrán temas de inversión. Desconozco si van a tener temas que superen a la inflación, no creo que tengan cash, vea que toda esa onda, pero por lo menos yo pienso y estoy casi seguro que va a haber temas de cuentas de débito. Y esto también ya lo habían anunciado en otra nota que tampoco les publiqué, pero más o menos estaban haciendo un guiño a esta novedad. Entonces yo creo que va a ser esto, e incluso parece ser que nos van a invitar a aceptar los términos y condiciones, y si no los quieres aceptar o no quieres abrir tu nueva cuenta de débito, pues bye bye, te van a cancelar la tarjeta de crédito, porque tú eres libre de decidir si quieres continuar o no con ellos. Entonces dice, reafirma su apuesta por México, invertirá 135 millones de dólares, Nubank apuesta por el mercado mexicano que representa 20% de la población en América Latina, aunque según cifras del INEGI, solo 47% de los adultos del país están bancarizados. Entonces, vamos a ver la nota de su blog rápidamente, pero antes quería invitarlos también a que participen en la campaña de New Lovers, también aquí en su Twitter dejaron el enlace, yo les dejo también los términos y condiciones acá abajo, pero aquí está. Prácticamente, tienes que hacer un video y en ese video de 20 a 45 segundos tienes que poner a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos y qué te gusta hacer y por qué. Esto lo subes a un canal de YouTube de manera oculta, compartes el enlace y listo, aquí como no listado y dice que tienes hasta antes del 1 de junio 22 de las 13 horas. Ah, ya no voy a poder participar. Bueno, ya ni modo. Ya, ya, cuando suba este video seguramente ya no vas a poder participar. Si las personas seleccionadas serán imagen dentro de la nueva campaña de New y contarán con un pago de 4 mil pesos adicional a los bióticos que sean necesarios para contar con su participación. ¿Cómo seleccionaremos a los New Lovers? Tendremos un jurado conformado de 10 personas entre empleados de New y la casa productora. Seleccionaremos hasta 10 New Lovers que formarán parte de la campaña publicitaria tomando en cuenta factores como desenvolvimiento ante la Cámara y que reciban en la República Mexicana. Las personas seleccionadas serán contactadas vía correo electrónico a la misma dirección de la que enviaron su video. Terán un tiempo de respuesta de 48 horas una vez enviado el correo por parte de la campaña con New. Si el correo no respondió entre las 48 horas antes mencionadas automáticamente la persona perderá su derecho a participar. Bueno, pues lástima. Para poder participar en esta convocatoria deberás enviar el link de tu video y los datos solicitados previamente por correo antes del 1 de junio a las 3 horas. Bueno, yo lo voy a mandar por si acaso porque a mí sí me interesaba pero yo me acabo de enterar hoy. Aquí tienes que mandar nombre y apellidos completos dirección completa de residencia dirección de correo electrónico mail con el que te diste alta en New para que con esto podamos verificar que eres cliente o cliente en New link de tu video en formato horizontal te responderán las preguntas subidas a YouTube con una vista Ok. Entonces, yo creo que justamente esta campaña de New Lovers tiene mucho que ver con estas novedades que va a tener New yo creo que justamente estas campañas con la casa productora y directamente con New van a ser para anunciar este tema de las novedades de New que muy probablemente sea que tengamos tarjetas de débito que ya se establezcan con este nuevo producto que están lanzando aquí. Vamos a ver un poco del blog que también te lo creo que abajo en la descripción dice No evoluciona no te quedes fuera New se está transformando y queremos que seas parte de esta nueva etapa conoce más acerca de este futuro morado que encuentra a la vuelta de la esquina. Esto se publicó el 31 de mayo y dice Nuestra misión de liberar a nuestros clientes de la burocracia y la complejidad financiera está más viva que nunca es por eso que New evoluciona para ofrecer más productos y mejores herramientas para que puedas hacer más con tu dinero siempre con libertad que mereces. ¿Por qué New se transforma? Como sabes New escucha a sus clientes etcétera sacarle la vuelta a la burocracia ¿Qué necesito para ser parte de esta evolución? Es muy sencillo solo necesitas completar el proceso para confirmar tus datos en la app de New algo que también Mercado Pago está haciendo mucho ojo con eso En estas semanas te estará llegando una invitación para hacerlo dentro de la misma app o a través de un correo electrónico Es importante tomar en cuenta que no a todos les estará llegando la notificación al mismo tiempo ya que al ser una familia morada tan extensa se realizará por etapas y no tienes que contactarlos como tal sino simplemente esperar esta migración ¿Se de qué trata el proceso de completar el app? El proceso de completar dentro del app tiene como objetivo confirmar tus datos personales compartir tu actualización en el contrato y en algunos casos completar tu perfil de cliente con documentos Dice que es sencillo e intuitivo y no nos toma más de dos minutos ¿Por qué decidieron hacer esto? Recuerda que New nació digital y esa naturaleza es lo que nos permite ser más eficientes con el tiempo de nuestros clientes Puntos a tomar en cuenta Es importante que recuerdes que la única vía para iniciar el proceso es exclusivamente a través de New o compartes tu información Si sospechas de algún contacto Ok, en este proceso no te pedimos código de seguridad Sigue el flujo del proceso No lo dejes para mañana Si recibiste la notificación es importante completes el proceso lo antes posible En caso de que no encuentres de acuerdo con el contrato nos pondrá muy tristes pero puedes cancelar tu tarjeta de crédito New sin penalidades ni complicaciones para lo cual debes liquidar tu saldo pendiente para Praga Entonces esto es lo que les comentaba Si no te quieres unir a esta evolución pues vas a tener que cancelar tu cuenta Recuerda que siempre estaremos para ayudarte las 24 horas del día los 365 días del año y listo Esas eran todas las novedades que les quería traer y pues espero que esto les sirva a futuro que no les tome por sorpresa estas novedades de New y pues no olviden ver ese live donde platicamos un poco al respecto Les mando un fuerte abrazo eso sería todo por este video y usar chislas esto es me dice hermano cuadrado Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!